Nosotros localmente tenemos que tomar conciencia de la riqueza que tenemos, tenemos una riqueza ornitológica única que se está quizás subestimando desde hace años y necesitamos tomar cartas en el asunto ya. Por eso que en el año 87 desde el municipio de Trelew se crea una ordenanza para poder declarar el lugar reserva natural y de hecho es reserva natural la comuna Chiquichano. Obviamente en ese momento se planteó la necesidad de crear un plan de manejo. Ese plan de manejo nunca se puso en marcha y es lo que nosotros pretendemos hacer a nivel dirección de turismo y a nivel municipio. Es muy importante que tengamos en cuenta algunos datos. Nosotros en el mundo estamos hablando de 9.500 especies de aves, de las cuales 4.000 están en Latinoamérica. De esas 4.000 hay 1.000 en Argentina y de esas 1.000 tenemos 200 en el corredor Península Punta Tombo incluyendo el sistema lagunar que tenemos localmente entre Laguna Chiquichano y Laguna del Ornitólogo. O sea que tenemos 160 especies locales en Laguna Chiquichano y Laguna del Ornitólogo. O sea que es muy importante poder crear esta reserva natural, crear la cartelería necesaria y la conciencia a nivel comunidad. Erradicar ruidos en zona lagunar y poder trabajar en un centro de interpretación y así poder captar un mercado que desde afuera está esperando que nosotros creemos estos lugares. Internacionalmente el mercado de ornitología es muy, muy importante. Tenemos casi 100 millones de turistas en el mundo que buscan sistemas lagunares nuevos para poder captar esos pajaritos que no han visto todavía en su listado, poder completarlo. Así que bueno, es importante crear un nuevo producto turístico local que podría ser con un perfil ornitológico aparte de otros productos que estamos elaborando.